Ok, continuando con la revisión de la mochila Titan de Condor ya habíamos visto los dos primeros compartimentos quiero mostrarles el compartimento inferior un compartimento bien amplio que permite poner productos aquí abajo separados del compartimento superior de la mochila voy a sacar un último ejemplo que ven de esa forma se separan y generan dos compartimentos distintos esta mochila tiene una gracia yo puedo unir estos dos compartimentos hacer un cierre no sé si se puede ver ahí hay un cierre aquí abajo que al abrirlo me unen los dos compartimentos y me deja una mochila completamente abierta y grande donde puedo tener acceso desde arriba o desde abajo a todos los productos que llevo dentro de la mochila y si no quiero hacerlo así tan simple como cerrarlo nuevamente un poquito cierro nuevamente y nuevamente me queda separado en dos compartimentos para llevar cosas distintas si lo quiero con en dos partimos hoy no la en dos partimos en dos partimos la la asa